He levantado, madera creada Que no me pertenece Que se que no Que se que no me ama Y sin embargo quiero Vivir tan solo en ti Que no me pertenece Madera creada Que se que no me ama No, se están yendo los Menos mal que se están yendo eh Gente, está bien raro a mi No Entendí la referencia Dale, venid conmigo, vamos a jugar juntos Desafío de Valderán Ah? Que paso? Ban forzado Espérame que no, no entiendo